Música 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 Se la comprise, se cancha el foro, tu primo lo digite No hay que invitar, no hay que invitar Aplausos, ayer, aplausos Mano para arriba, mano para arriba Mano para arriba, a ti Personas nos van a ver, personas nos van a ver Los veces que no voy a detener Si no vuelvo a dormir, así no Si no vuelvo a dormir, así no Mano para arriba, a ti Personas nos van a ver, personas nos van a ver ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!